¿Dónde están esos 100.000 euros? Queremos saberlo. Nunca se nos ha respondido el tema de los vehículos nuestros que vinieron aprobados. De esos 100.000 euros. Por activa o por pasiva. Siempre hemos dicho dónde están esos 100.000 euros. ¿Alguien lo ha tenido que tener? ¿O en dónde está? ¿O en dónde se han invertido? Queremos saberlo. Nunca hemos tenido respuesta a ver dónde está ese dinero o esos vehículos que venían aquí, al pueblo.